Oh, 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 ángel del amor Esa es la historia de un ángel que perdió en el amor Nunca entendió que pasó en el juego, solo vivió la traición Pero al final logro calmar ese dolor Oh, 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 oh Cuántas cosas cambiaron en esos tiempos de amor Sueños frustrados, de ventas sobradas, tiempos de resignación Pero al final logró calmar